¡Felicidad! Un diputado electo visto por ante el norma perfecto Cuantas promesas hemos de ti y tú nos puedes hacer felices Oye tú, espera un momento Yo a ti te conozco, me cago en tus muertos El cambio de chaqueta te sienta fatal Pero no seas vuelto a engañar Cambio de disfraz Cambio de disfraz No más cambios de chaqueta, no más cambios no